El Parque Paraíso, años atrás fue cementerio de carros y también fue bomba de gasolina construida desde 1958, la cual fue motivo de muchas quejas por parte de los vecinos, tanto por el aspecto como el peligro. En el 2002, el sitio fue construido e inaugurado en junio 29 del mismo año, durante la administración del alcalde Fidel Marino Figueroa, en un lote de la carrera 31 entre calles 26 y 27. El diseño que se debe a Mario Montoya fue moderno con fuente de agua en ese entonces, zonas verdes y de cemento. El lugar incluyó en un tiempo pista de arenilla. Una cafetería donde actualmente se imparten diferentes monitorías por parte de los integrantes de la Casa de la Juventud. Se incluyó el escenario para eventos culturales, un espacio que durante años ha creado recuerdos en los habitantes del municipio, por ser un punto de encuentro de niños, jóvenes y familias, por el espacio para la recreación, que en un momento sí era propicio para el sano esparcimiento. Hoy día es común ver gran cantidad de jóvenes allí, interesados en el mundo del arte debido a que la Casa de la Juventud se estableció en esta zona, Parque Paraíso, que como todo sitio tuvo su historia y sigue siendo un lugar relevante para diversos eventos y encuentros que crea memorias en la población urraeña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!